Si vives fuera de España, no te olvides que tienes que votar el 9 de junio. Puedes hacerlo por correo o en urna. Aquí te contamos cómo. En 5 pasos. 1. Debes estar inscrito en la embajada o el consulado como residente permanente. Así se te enviará automáticamente la documentación a partir del 4 de mayo. Recibirás las instrucciones, un sobre para votar, dos certificados de inscripción en el censo, un sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial, un sobre dirigido a la Oficina Consular y la información de los centros en los que, si quieres, podrás votar en urna. 2. Recibirás las papeletas para votar a partir del 19 de mayo. 3. Si quieres votar por correo, tienes que meter la papeleta en el sobre para votar, meter el sobre de votación y un certificado del censo firmado y con el número del DNI o pasaporte, en el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial. Meter ese sobre, con otro certificado de inscripción en el censo, en el sobre dirigido a la Oficina Consular. Ese sobre, con toda la documentación, se manda por correo a la Oficina Consular. Tienes de plazo hasta el 4 de junio. 4. Si quieres votar en urna, puedes hacerlo del 1 al 6 de junio. 5. Revisa los centros habilitados en la documentación que te mandaron. 6. Lleva pasaporte, DNI o certificado de nacionalidad. 7. Entrega uno de los certificados de inscripción en el censo que te llegaron con la documentación al funcionario del consulado donde vayas a votar. 8. Mete una papeleta en el sobre de votación y este en el sobre dirigido a la Junta Electoral Provincial. 9. Entregáselo al funcionario que debe firmar, numerar y sellar el sobre. 5. Ya has votado. 6. Entrega uno de los certificados de inscripción. 7. Entrega uno de los certificados de inscripción. 8. Entrega uno de los certificados de inscripción. 9. Entrega uno de los certificados de inscripción. 10. Entrega uno de los certificados de inscripción.